¡Máñum! Vamos al lío que este postre va a ser maravilloso. En el vaso del robot ponemos la nata, el azúcar, la ralladura de limón, la de naranja y la montamos bien montada. Después añadimos el queso crema y volvemos a mezclarlo todo. Metemos esta crema en una manga pastelera y a reservarla a la nevera. A parte agregamos un poco de zumo de limón y de canela a una mermelada de melocotón de nuestra tierra y removemos a conciencia. Ponemos también el melocotón fresco cortado a trocitos muy pequeños y vuelta otra vez a mezclar. Por otro lado derretimos el chocolate en el microondas a 360 vatios en intervalos de minuto y medio o dos minutos. Poco a poco para que no se nos queme y quede cremoso y no líquido. Mezclamos con un poco de aceite de girasol y las almendras crocantis. Metemos al baño María para que no se endurezca. Ya podemos rellenar los moldes con el helado de crema de queso que habrá cogido cuerpo en la nevera. Los llenaremos hasta la mitad y en el centro ponemos la mezcla de mermelada. Terminamos de rellenar con la crema de queso y nata y ponemos el palito, el clásico de los helados, en los moldes. Directos al congelador. Una vez congelado, napamos los helados en la mezcla de chocolate y almendra y los dejamos escurrir sobre el papel de horno. Les daremos otro golpe de congelador para endurecer el chocolate y ¡listo! ¡Ya está! Solo queda disfrutar de nuestros deliciosos Mayum. ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.